Bueno, y en estas jornadas de capacitación agropecuaria organizadas por el Centro Agropecuario de las Varillas, tenemos charlas técnicas también, ¿no?, que están a cargo de la organización, de la asociación del Centro Agropecuario, pero con la colaboración de empresas. En este caso, bueno, vamos a hablar con la gente de YPF directo de Mineti, que, bueno, ha estado también en la organización de esta charla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Cuando el Centro Agropecuario nos propone colaborar en la organización, no dudamos y ya el año pasado estuvimos con ella apoyando en otra charla. Entonces, bueno, la idea nuestra fue colaborar con un stand físico aquí en la Expo y también nos ofrecimos a ayudar en el tema de las buenas prácticas agrícolas, trayendo acá a Ignacio, que es de asistencia técnica de YPF Argentina, lo cual le quiero agradecer, bueno, en primer lugar al Centro Agropecuario, a todos los socios, a Jorge Mineti, a los chicos, compañeros que han venido hoy a apoyar acá y en especial, bueno, a Ignacio y a Claudio, que vinieron en avión, se tomaron su tiempo, mucha dedicación y han tenido un buen desempeño en la disertación. Bueno, muy bien. Te agradecemos la presentación. Le vamos a preguntar entonces al ingeniero, bueno, decinos tu nombre. Mi nombre es Ignacio Sagar-Sazú. Bien, y vos estuviste disertando sobre buenas prácticas agropecuarias. Comentanos un poco acerca de cuáles fueron los conceptos fundamentales que viniste a traer aquí a las varillas. Sí, así es. Bueno, estuvimos haciendo una presentación técnico comercial donde presentamos los productos y los servicios que ofrecemos a través de la red de YPF Directo y, bueno, acá a través de Jorge Mineti. Y, bueno, lo que se hizo básicamente fue presentar las opciones que tenemos asociadas a las buenas prácticas y cómo nuestros productos pueden ayudar a cumplir con los objetivos que tienen los productores de, bueno, seguir los lineamientos, la certificación. Se habló de uso de fitosanitarios, de leyes que están reclamentando en este momento todo lo que es la operatoria de uso, uso eficiente de herbicidas, insecticidas y fungicidas y toda la ayuda, la contribución que hacen los coayuantes a las mejoras de aplicaciones. Después, por el otro lado, se habló de nutrición de cultivos a través de las distintas opciones, productos que tenemos tanto, bueno, productos como servicios en cuanto a, bueno, diagnóstico de análisis de suelo, la logística y aplicaciones. Nos comentaban que venís desde Buenos Aires, bueno, has brindado charlas en otros lugares, ¿algo habitual esto dentro de la empresa? Sí, así es. Nosotros, bueno, estamos en asistencia técnica para diversos cultivos y para toda Argentina, asistiendo a la red. Así que, bueno, tenemos el equipo que está formado para eso y somos quienes desarrollamos la asistencia y también los nuevos productos, investigaciones, pensando precisamente en todas estas cuestiones que ya están, no es que se vienen, sino que ya están, regulaciones, problemas de resistencias. Entonces, bueno, apuntamos a poder ofrecer soluciones completas, variadas, para las nuevas exigencias de la producción agropecuaria acá en Argentina. Bien, estas nuevas exigencias están siempre vinculadas a las buenas prácticas cuando vos brindás las charlas, se refieren siempre a estos temas, charlas también comerciales, ¿no? Sí, sí, básicamente tenemos una línea de productos que está enfocada a eso, a mejorar los niveles de toxicidad de los productos, a disminuirlo, a bandas azules y verdes, bueno, completamos con toda la línea de coayuantes para las distintas situaciones de aplicación, para mejorar la eficiencia del uso, pero a la vez también cuidar todo el tema de evaporación, deriva, incorporamos productos con baja volatilidad, lo que mejora la performance, y bueno, va alineado a la exigencia de la sociedad, ¿no? Que está demandando mejores prácticas, parte es porque nos sirve para ser más eficientes, el tema de las buenas prácticas, pero bueno, también porque es una demanda de la sociedad, y de nosotros mismos como consumidores, ¿no? ¿Vos ves que hay una evolución muy importante? ¿Vos como ingeniero agrónomo ves que hay una evolución importante en esto de las buenas prácticas en Argentina? ¿O nos falta mucho todavía? Creo que en este último tiempo ha habido una evolución muy importante, desde el punto de vista de que los gobiernos están tomando iniciativas, a veces con un poquito de necesidad de más asistencia técnica, para los gobiernos, ¿no? Pero están tomando iniciativas un poco guiadas por el pulso social, no tanto por lo técnico, es ahí donde tenemos que estar los agrónomos, y bueno, las empresas, los productores, como para marcarles un poco los lineamientos lógicos con los fundamentos científicos y técnicos a los gobiernos, ¿no? Pero yo creo que todo esto aporta, en el buen sentido, a mejores prácticas, a mejorar el camino medio y largo, todo esto mejora la eficiencia, y bueno, la responsabilidad de nosotros como actores en la cadena para con el medio ambiente. Perfecto, muy bien. Una pregunta para los dos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les están pareciendo estas jornadas? Espectacular. La verdad que un marco impresionante, mucha gente. A mí me tocó vivir la charla con gente muy atenta, prestaron mucha atención, y bueno, de hecho se los agradecí, fue un punto destacado, así que, bueno, muy contento de haber estado acá compartiendo, y bueno, haber sido invitado por Jorge Minetti. Muy bien, ¿en tu caso? Sí, la verdad que muy lindo evento, ha salido todo a la perfección, uno se siente en familia porque está rodeado de clientes y a la vez amigos, felicitarlo a todo el centro que han trabajado muy bien, y bueno, ahora a seguir creciendo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.